Yo en el mismo tema porque participé de la marcha de lo que estuvo hablando Carlos Ferreira. Uno de los temas más importantes que me parece es esta profundización del tema de la integración sudamericana porque además con todos los problemas que estuvimos trabajando antes, el embate de lo que pasó en Tucumán, una forma muy poderosa de rechazarlo, de luchar por eso es la integración justamente de Latinoamérica. Pero el tema nos hemos encontrado en este tema sobre el UNASUR con varios problemas. Uno de los problemas más importantes fue la ignorancia que tenemos todos sobre lo que está pasando en el UNASUR. Yo aprendí algo en estos días porque fui, pero yo creo que en todos lados no se sabe qué es la UNASUR. Cuando votamos para la UNASUR estaba poco claro para la mayoría de la gente que se iba a votar. Y además hay una situación de unidad que es muy diferente de la lucha por la integración entre los pueblos y entre el gobierno. El gobierno busca un trabajo pero busca esa unidad con diferentes posiciones. Por ejemplo, el UNASUR ahora está medio estancado, se dio prioridad al Parla Sur, que es la parte más económica, más que la unidad política, que al final es la más importante para nosotros. Otros países como Bolivia están más interesados a la Unión hacia la CELAC, el ALBA y otras organizaciones. Pero no obstante, lo como encontró Carlos en Cochabamba están construyendo un parlamento realmente muy bueno, muy interesante y quieren seguir adelante con el tema del UNASUR. En cuanto a la ciudadanía, bueno, eso tiene que ser un tema que no tiene que ser solamente de los pueblos, de los gobiernos, muy importante la participación de los pueblos hacia sentirse hermanos. Y la verdad se está notando en estos viajes que fuimos a Chile, Perú y Bolivia, siempre notamos una gran integración, una gran amistad con Chile, nos sentimos hermanos dentro de todo. Y los chilenos, por ejemplo, los chilenos, pueblos, organizaciones sociales, están promoviendo la salida al mar de Bolivia absolutamente en contra de su propio gobierno. O sea, la integración entre los pueblos es siempre diferente a la que tenemos entre los gobiernos. Y en Perú la situación fue muy dura, un país muy triste. A mí me dio mucha tristeza estar en Perú porque en esos días estaban llegando 3.200 marines y con y ya empezaban a hablar de la violación de las mujeres, además de los otros derechos que evidentemente se violan. Y vimos una población muy poco interesada en esto. Nosotros hablábamos de los marines que llegaban y era como indiferencia total. O sea, una población y un movimiento social es muy peleadores, un poco más antiguo como razonamiento porque están mucho menos acostumbrados a trabajar con el gobierno. Por ejemplo, no le unimos con los ronderos de Cajamarca, que son organizaciones campesinas que constitucionalmente pueden administrar la justicia cuando el Estado no interviene. Evidentemente eso crea una cultura que es bastante diferente a la nuestra. Respecto a Bolivia, por supuesto, ahí vamos más a aprender que otra cosa porque nos encontramos con encuentro... ¿Se acuerdan que vino el ministro de Gobierno Quintana acá? Bueno, tuvimos una hora reunidos con él, otra hora reunidos con Alfredo Radas, del Ministerio de Participación de los Movimientos Sociales, y el interés en todo esto era absolutamente otro. Los movimientos sociales, efectivamente, en Bolivia son los que prácticamente gobiernan. El MAS es solamente un partido político que fue hecho por motivos electorales. Y eso pasa a ser uno de los problemas de Evo. Se habla de el mismo, como nosotros tenemos problemas con Cristina, con el emplazo de Cristina, lo van a tener ellos con el emplazo de Evo. Pero entonces todo esto fue el avance que estuvimos haciendo y hablamos mucho de construcción de ciudadanía, de la construcción de la soberanía política, económica y cultural. Eso fue uno de los temas más fuertes que estuvimos tratando antes de llegar al acuerdo entre pueblos, de hacer mesa de trabajo binacionales, como contaba, entre los dos países. Y en ese sentido creo que hicimos un avance muy importante, pero evidentemente hay mucho que hacer. Y una de las cosas que me parece extremadamente importante es que nosotros promovamos, adquiramos la conciencia de la importancia de la Unión Sudamericana y la sigamos en el nivel en que estemos, y la entendamos y la podamos promover, porque esa va a ser prácticamente una herramienta única para luchar contra el problema que tenemos. ¿Qué más le voy a contar? Bueno, Bolivia fue sensacional. Ah, que Chile lo pasé de largo. Chile fueron muy interesantes también todas las reuniones con los movimientos sociales. Estuvimos en la calle en movimiento, en protestas, y hablando hasta con el micrófono, con el tema de la AFP, que son las AFGOTAP, que están produciendo situaciones desastrosas. Y en Lima, Perú, fue lo mismo. Después vimos, qué sé yo, destrucciones de los ferrocarriles, fuimos al ferrocarril de Lima, a la estación. Yo casi me puse a llorar porque hace 30 años que fuimos allá para trabajar justamente con los ferrocarriles y ahora a un hermosísimo Museo de la Cultura. O sea, está bien el Museo de la Cultura, pero los ferrocarriles hacían falta y hacen falta. Esa es la parte, no creo que tenga ninguna otra cosa salvo seguir. Un pequeño detalle que es más una curiosidad sobre Bolivia es que de antes, no lo había visto en los anteriores viajes a La Paz, que hay cinco teleféricos en la ciudad de La Paz que llevan la población a los cerros. Quien conoce la ciudad de La Paz, que está rodeada de cerros, hacia el alto donde vive la población de trabajadores de la ciudad, saber que están estos teleféricos ha cambiado la vida de la ciudad en una forma impresionante. Por supuesto, lo aprovechamos para turismo, pero era el asunto menor. Ah, un detalle que habló Carlos de la Universidad Latinoamericana de Luna Sur que está proponiendo Hugo Trinchero, que fue justamente a Lima a dar una charla a Lima sobre el tema. Es absolutamente importante porque acordamos, tuvimos todo de acuerdo con los amargos, con las varias universidades en los que nos encontramos, que el saber universitario es un saber bien cerrado, de lo cual es cerrado en sí mismo y además muy dependiente de las culturas europeas y de Estados Unidos. Entonces, la propuesta de esta, es solo una propuesta por ahora, pero es bueno saberla, conocerla, para debatirla y tratar de llevarla a cabo y hacer una universidad latinoamericana que se base sobre los saberes locales, ancestrales, por supuesto que no desprecie los saberes que son importantes también europeos y estadounidenses, pero que trabaje más en territorio sobre temas muy concretos. Un ejemplo muy claro para mí es el tema del triángulo del litio, lo que el litio ahora afecta a... afecta, bueno, es una riqueza nueva de... nueva, entre comillas, de Chile, Bolivia y Argentina. Entonces, una universidad se tendría que instalar en la zona para buscar todos los elementos técnicos sobre temas, sobre cómo aprovechar mejor el litio y hacerlo con una soberanía económica clara, que beneficie a los países. Eso está muy claro para Bolivia, pero para Argentina todavía no, que la soberanía sobre el litio garantice los intereses del país. Bueno, creo que terminé.